Música Recuérdate pues soy la mujer, al pie de tu casa me juraste Cuando la luna reflejaba, de todo tu cariño me entregaste Música Recuérdate pues oiga mujer, al pie de tu casa me juraste Cuando la luna reflejaba, de todo tu cariño me entregaste Música Si por si acaso me engañas, si por si acaso me traicionas No falta cuchillo para cuchillar, no falta revolver para disparar Música 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 Música